de sueños y una garganta y cantora para expresar lo que siento Echándole con mi cara el pasacante en el centro y la pasaparte de los señores del pueblo y me ganaba la vida sacando brilho a los vuelos y me ganaba la vida sacando brilho a los vuelos y me de chantareza Soy ese cantor, señoras y embajador santiagueño de piel morena y curtida por los inviernos de enero y me ganaba la vida sacando brilho a los vuelos y me ganaba la vida sacando brilho a los vuelos y me ganaba la vida sacando brilho a los vuelos y me ganaba la vida sacando brilho a los vuelos y me ganaba la vida sacando brilho a los vuelos y me ganaba la vida ل